Ok, Shalom. Primeramente le quiero a toda la gloria, a Yeháhuah, Baha Shem, Yehahu Shai, Baha Shem, Rekak Wadash. Le quiero a todos los honores, a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molina, que son los apóstoles de los ancianos del pueblo de Israel en estos tiempos, San Colón de Recibas. Y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda sinceridad. Mi nombre es el hermano Yohanan, aquí de la Gran Piedra Molina, desde Moinaima. Le traigo otra lección por el Espíritu Santo, Rekak Wadash. Yeháhu siendo el verdadero Padre, el que creó todo, Ok, todo poderoso. Baha Shem significa en el nombre Yeháhu Shai, es su único hijo amado, todo poderoso, debajo de Yeháhu, que nuestro reino es salvador, que va a llegar al fin de los días a remitir el electo de los cuatro vientos del mundo. Ok, Y Yeháhu Shai es su nombre en el hebreo anciano, que todos ignorantes le llaman Jesucristo. Ok, le traigo otra lección, Ok, a esta lección se va a llamar ¿Qué deseas más? Ok, y esto fue inspirado por yo ameritando aquí en el trabajo, ok, salí, y mucho más, mucho más, antes de eso estaba pensando en ¿Qué deseas más? Ok, ¿Qué me refiero es ¿Qué deseas más? esta sabiduría de Yeháhu, Bashi, Miao Shai para ser salvos? O, este mundo y los placeres de este cuarto pecaminoso. Ok, tengo unos pocos este, preceptos que puse por el Espíritu y este, ojalá que sea sanificante. Ok, voy a empezar con este. Galatas 5 y 17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y así es, ok, este cuerpo está sujeto a hacer cosas en piedras, ok, como te dicen hasta en Jeremías 17 ok, que el corazón vamos a agarrar ese porque no lo tengo ojalá que esto es Jeremías creo que es 8 ojalá que 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 Corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe tan malo es? Y así es. Por eso es muy importante meditar y pensar en los preceptos de Yaháhuá Bajashim Yahushai porque son los que nos guían durante los días. Intermedio del Espíritu Santo. Que los guía en el lugar y el modo que Yaháhuá Bajashim Yahushai le guste y le agrade. Porque si nosotros pensamos en lo que nosotros queremos, nuestro pio por pensar, eso nos puede últimamente llevar a la matanza de Yaháhuá Bajashim Yahushai y no queremos hacer eso. Vamos a regresar a Galatas 15 y 17. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pacamenosa. Y así es, como dice Yahushai, que el Espíritu quiere pero el cuerpo es débil. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y esa es la pelea. Como te dice el segundo Esdras, ok, siente que esta es la pelea que todo hombre tiene que pelear a la antefaz de la tierra. Si tú quieres agarrar el premio, ok, de ser el electo y de ser salvado de este lugar. ¿O quieres morir aquí en Estados Unidos con los demás? ¿Qué deseas tú? ¿Deseas estar atormentado y quemado por los misiles nucleares que van a caer aquí? ¿O quieres ser salvo de aquí? ¿Quieres sentir ese cambio del otro cuerpo que vamos a tener? Ok, como te dicen en 1 Corintios, ok, que un parparejo del ojo que te vas a cambiar al otro cuerpo antes de entrar a esas naves especiales, esas carretas de Yeháhu, Baha Shem y Yahushai. ¿Qué deseas tú? Y es una cosa que todos los días nos tenemos que meter esto en la mente y pensar realmente. ¿Qué deseas tú? Ok. Dice entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ok, porque el espíritu y la carne siempre están constantemente peleando. Ok, porque hay un dicho que dicen que está un lobo, un lobo espiritual y un lobo carnal. ¿Cuál lobo va a ganar? El que le das de comer más. Ok, si le das de comer más a la... Vamos a agarrar este. Ok. Galatas 6. Ok, porque es muy importante de que le tienes que dar más al cuerpo. Salah, que no más al cuerpo, más al espíritu. Ok, Salah, que no quise decir eso. Ok. Quise decir, dale más al espíritu. Es muy, es más beneficio que al cuerpo. Galatas 6 y 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cochesarán de esa naturaleza de destrucción y muerte. Y así es. ¿Cuál es el deseo? ¿Quieres estar en esta carne? ¿Quieres sentir el placer de esta carne? ¿O quieres sentir el cambio que va a venir por obtener la sabiduría y por agradar? Para ser trasladado como fue Inok. Dice. Pero los que viven para agradar al espíritu, las cosas que ya dice, del espíritu cochesarán vida eterna. Ok, porque te dicen en la caminata de los justos, no hay muerte. Piensa en eso, no hay muerte. Otra vez voy a preguntar, ¿qué deseas tú? ¿La vida eterna? ¿O si eres israelita? Porque le estoy hablando a ustedes israelitas, porque las otras naciones van a ir a esclavitud. Después, en el reino, digo, en el reino de Yaob HaShim Yaoshay, van a ir por mil años, van a ir en esclavitud. Y de ahí se van a ir a sus lugares apropiados, las otras naciones. Pero como quiera, van a estar a sujetos de las leyes y el gobierno de Yaob HaShim Yaoshay. Ok, en el reino. Pero estoy hablando a ustedes israelitas. Dos tercios aquí en este Estados Unidos van a morir. Y los rebeliones de todos durante los cuatro vientos del mundo. ¿Cómo van a morir? No sé. Pero aquí en Estados Unidos van a morir por misiles nucleares. Ok, así que nos cansemos de hacer el bien. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y su debido tiempo cochesarán numeras bendiciones si no nos damos por vencidos. Y así es. Ok, porque si tú le das la carne y tú deseas la carne, va a haber una recompensa que va a ser los misiles. Ok. Y hay muchos más de eso, vas a morirte, vas a casi morirte de hambre. Y las escrituras hablan de la gente comiéndose, man. Canibales. Si así se dice, Salakia, si no se dice, hermanos. Pero creo que así se dice. Ok. O deseas comer en el tiempo de fama. Ok. Estar bien en el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque tu deseo fue a Yeháhuo Bajashim Yahoshai a complacer a Él. Vamos a regresar. Vamos a ir a Mateo 6 y 19. No alamances tesoros aquí en la tierra, donde las bolillas se lo comen y el óxido lo destruye. Y esas cosas, tesoros simbólicos, como lo estoy explicando yo, es las cosas del mundo. Es las cosas de tu carne. Ok. Las cosas terrenales. Porque aquí se van a destruir. ¿Cómo te dice? Segundo de Pedro. No me agarré eso. Segundo de Pedro, tesión. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de manera, ¿cómo no llenar la vida santa y vivir en obediencia de Dios? Esperar que ansias del día de Dios y apresura que éste llegue. En aquel día, el que prenderá fuego a los cielos y los elementos se derreterán en llamas. Ok. Que que es mejor vivir la vida santa y desear en Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai. Antes que esos misiles nucleares vienen. Ok. Porque va a haber un tiempo que ya no se va a oír la palabra de Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai. Por eso estar enfocados ahorita y desear la palabra de Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai en vez de la carne. Vamos a regresar a Mateo 6. Y a 20. Amacena tus tesoros en el cielo donde las pulillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque de tus tesoros ahí estarán también tus deseos de tu corazón. Ahí está. Y donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Ok. ¿Qué deseas tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Cómo te mueves todos los días? ¿Cómo piensas? ¿Estás alabando a Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai? ¿Estás haciendo todo lo que tú puedas en tu poder para agradecerle a Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai que tenemos esta saudiría? ¿Ok? Es muy importante hablar con el Señor durante el día, man. Así tienes esta constante comunicación y esa constante amistad con Él. Porque necesitamos hacerlo ahorita. Mucho más ahorita para, ¿cómo se dice Salakio? Para nivelar el espíritu, para tener esa comunicación más fuerte ahorita. Para que sea más fuerte cuando lo necesitamos realmente, necesitamos, man. Ok. Y no estoy diciendo que lo necesitamos ahorita. Ok. No, 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 no. No, ojalá que no lo piensen así. Pero cuando el tiempo de angustia venga. Ok. Hay que decirlo así. Proverbios 2 y 3 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. ¿Cómo te dice en Santiago? Que si le pides a Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai, Él te va a dar. Y otra escritura dice, ¿cómo vas a tener si no preguntas? Ok. Tú no tienes, tú no tienes la saudiría. ¿Por qué? Porque no lo pides. Tú no tienes la fe porque no lo pides. Ok. Tienes que pedir por estas cosas. Tienes que hablar con el Señor. Tienes que agradecerle todos los días y durante el día que gracias por esta saudiría. Gracias por la oportunidad de levantarme un día más para alabar tu nombre. Tenemos que hacer esas cosas. Búscalo como si fuera plata. Como si fuera tesoro escondido. Entonces comprenderás lo que significa temer al Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai. Y obtendrás conocimiento de Yahahu Ba'ashim Ya'o Shai. Aquí terrenales. Porque todo esto, como dijo en segundo de Pedro, que todo esto se va a derrumbir. Todo se va a estar destruido últimamente. Ok. Y tómalo en balanza porque pues hay a veces que sí nos gustan zapatos o nos gusta la ropa y todo eso. Sí está bien. Pero, ¿dónde está tu deseo? Ok. Yo soy un hermano que me gustan los zapatos. Sí. Ok. Esa es la diferencia. Ok. Mi deseo no está en mis zapatos. Sí agarro los zapatos. Está bien. Pero si se rompen o se pierden o está llorando por él, man. Como la gente de este mundo. Esta gente, si le toca el zapato, ya te quieren pelear. Ok. Esa es la diferencia, man. No tengas, no estés enfocado y no tengas tu deseo en cosas pecaminosas, man. No estoy diciendo que los zapatos son pecaminosos, pero lo que estoy diciendo es que cosas terrenales. Tu carro, tu casa. Porque últimamente cuando vinimos a servir de Yaobashi, ya lo dimos todo por vencido. Está todo en el altar. ¿Cómo te dice el segundo? Ah, no. Te dicen Romanos 12. Ok, tenemos que dar todo por vencido. Y esa es la mente. Esa es la mentalidad. Y ese es el deseo. ¿Para qué? Para agradar a Yaobashi, Yaobashi. Ok, vamos a agarrar este. Salmos 37 y 4. Delaytate en el Señor y el que concederá los deseos de su corazón y le concederá los deseos de tu corazón. Y así es, pero tu corazón primeramente tiene que tener el deseo de agradar a Yaobashi. Por eso es muy importante enfocarte en este ministerio, enfocarte en la relación entre tú y el Señor durante su hijo amado. Por eso hicimos Yaobashi, Yaobashi, porque Yaobashi dijo, lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Esto es no cosa para jugar. Esto es realmente vida lo que tenemos en nuestra manos ahorita. Es vida eterna. Mateo 5 y 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Este tiene que ser nuestro deseo. Como dice en Job, que yo deseaba esta palabra más que mi propia comida. Porque esta comida es la que nos sostiene. Esta comida es la que nos va a dar la vida eterna. Y esta comida de lo que estoy hablando es las escrituras. Esto tiene que ser nuestro deseo. No todo lo demás que chinga su madre, todo lo demás. Y así de fácil. ¿Vale? Porque serán saciados, saciados, ¿ok? Y así es. Tenemos que tener hambre por esta verdad. Tenemos que tener ese deseo. Converte, por ejemplo, miras a una mujer, men, y le tienes un puto deseo, men. ¿Ok? Pero tenemos que tener ese deseo mismo a Sofía, que es esta verdad, esta sabiduría. Tenemos que tener ese deseo a ella. Nuestro primer amor, como te dice en Apocalipsis 2. Tenemos que recordar nuestro primero amor y tener ese mismo deseo que teníamos cuando primero entramos. ¿Ok? Pero ojalá, hermanos, esta lección fue edificante. Es algo breve que tenía el espíritu, men. Y ojalá que sea edificante a los hermanos. Los que se lo están oyendo. Y las pocas hermanas que escuchan también. ¿Ok? Le quiero dar toda la gloria. A Yeháhuah, Baha'u Shammu, Yeháhu Shammu, Baha'u Shammu, K'ak'u Dash. Le quiero dar todos los honores a los apóstoles, a los ancianos de la gran Pera Molina. Que son los apóstoles, a los ancianos del pueblo de Israel en estos tiempos. Aunque lo recibas. Y shalom a todos los hermanos que están en su mano. A todos estos contores. Resurridate. Shalom, hermanos.